Cada vez que yo estoy solo Empezo a recordarte Y si te veo me vuelvo loco Es muy difícil poder controlarme Aunque de pasada cuando yo te miro Aunque hasta solamente un ratito No puedo resistir mirar tus ojos Por eso no te olvido Y aunque tú me gustes Tú no puedes ser mi mujer Sé que a tu vida he llegado tarde Entre tú y yo no puedes ser Tú como quisieras Que no fueras una mujer ajena Que fueras libre como una paloma Te atraparías pa' que no te fueras Eres como un diamante Para mí eres una luz brillante Y lo que siento por ti como un grande Me quedaré con las ganas de amarte Como quisieras Como quisieras Como quisieras haberte conocido Mucho más antes Y aunque tú me gustes Tú no puedes ser mi mujer Sé que a tu vida he llegado tarde Entre tú y yo no puedes ser Como quisieras Que no fueras una mujer ajena Que fueras libre como una paloma Te atraparías pa' que no te fueras Eres como un diamante Para mí eres una luz brillante Y lo que siento por ti es muy grande Me quedaré con las ganas de amarte Como quisieras Como quisieras Como quisieras Haberte conocido Mucho más antes Como quisieras Nada más herramientas ¿Cuál es la luz luzísima? ¿Cuál es la luzísima? ¿Cuál es la luzísima? Lo puedo ponerte en tuвон